Muy buenas. Si lo tuyo es el podcast, ¿no te gustaría hacer un podcast conjunto con tus amigas, amigos, familiares, cada uno desde su casa o desde su localización y además de una forma muy fácil? Pues hoy te lo cuento en este vídeo. ¡Adelante! Para poderlo hacer necesitamos Anchor. Anchor es una plataforma de podcasting gratuita, además que tiene muchas herramientas. Distribuyen tu podcast en todas las plataformas, habidas y por haber, y tienen una herramienta muy potente que nos permite hacer podcasting a distancia con varios usuarios. Es decir, yo puedo grabarlo desde aquí, una amiga lo puede grabar desde su casa, en frente del ordenador, o un familiar puede incorporarse a nuestro podcast de forma remota, tomando el sol en la playa. ¡Qué bueno! Que a más de uno nos gustaría ya. Para eso necesitas tener el podcast alojado en Anchor. Tienes un par de tutoriales que te saldrán en pantalla y también están los enlaces en la descripción de este vídeo, donde cuento paso a paso cómo crear tu cuenta y crear tu primer podcast. Una vez tengas tu podcast creado en Anchor, ahora lo que vamos a hacer es crear un número, un capítulo conjunto con nuestros amigos, amigas o familiares. Pero antes de eso, déjame que te recuerde que necesito tu ayuda para poder hacer crecer este canal. Si este vídeo te resulta interesante, dale al like, compártelo, coméntalo, porque así de esta forma YouTube lo va a recomendar a más gente y al crecer no sólo va a crecer en visitas, sino va a crecer en más vídeos, en más tutoriales, en más consejos, en más trucos y poder hacer de este canal un canal más grande y mejor. Y gracias a tu ayuda. Para poder empezar a hacer el capítulo conjunto, debemos de hacerlo o de iniciarlo a través de la aplicación de Anchor, la aplicación móvil de Anchor, ya que hasta el momento es la única forma para poderlo iniciar. Por eso es indispensable que te instales la aplicación. Tienes los enlaces también en las notas de este vídeo. ¿Queremos un nuevo episodio? Pulsamos en herramientas y nos aparecerá un botón que dice invitar a amigos a unirse. Ahora pulsamos invitar a amigos. Nos aparecerán diferentes opciones. Anchor Friends son los amigos que tengamos en nuestra aplicación de Anchor. Podemos mandar el enlace como mensaje de texto, publicar en Twitter, en Facebook, a través de WhatsApp o podemos incluso copiar el enlace para enviarlo a quien queramos, como queramos. Si nuestros amigos tienen la aplicación Anchor, podrán usarla para grabar de forma remota con nosotros. Si no, podrán usar el enlace para hacerlo desde cualquier navegador. Lo primero que tienen que hacer es autorizar el uso del micrófono. Una vez hecho esto, rellenan el formulario con su nombre, introducen si quieren su correo electrónico, seleccionan el tipo de entrada de audio que quieran usar, micrófono interno, externo, todo aparecerá en ese menú y se incorporan a la grabación. Cuando Anchor detecta que ha entrado alguien a la conferencia, se pone a grabar y tú verás en tu teléfono quién está participando. Pues ya lo tienes, a grabar. Cuando hayas terminado, le das a finalizar y listo. Ahora Anchor preparará el audio que ha grabado con todos los participantes y al cabo de unos minutos lo tendrás en la librería, para luego poderlo incorporar en el capítulo que has creado. Si quieres, podrás editarlo con la misma aplicación, cortar el inicio, el final y si lo deseas, poner música de fondo. Así de fácil y sencillo. Pues esto es todo por hoy. Así de fácil ha sido. Si te ha resultado interesante este vídeo, por favor dale al like, compártelo, coméntalo, suscríbete si no estás suscrito y así podemos crecer y hacer este canal grande, grande para poder hacer más cosas en él. Muchísimas gracias por tu tiempo, cuídate y nos vemos muy pronto.